A través de Twitter, la periodista Lourdes Mendoza publicó fotografías de Emilio Lozoya en la terraza del restaurante chino Hunan, ubicado en Lomas de Chapultepec. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está acusado por la Fiscalía General de la República de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Asimismo, es testigo colaborador de la FGR y se encuentra en libertad condicional por la que tiene la obligación de firmar cada 15 días el libro de procesados en la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares. En su mensaje, la columnista señaló, a un con brazalete criminal confeso, Emilio Lozoya Austin se da la gran vida, Hunan de las Lomas, obvio, gracias a la protección de FGR. Además, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado. Lo anterior en alusión a la denuncia por daño moral que presentó contra el exfuncionario y en la que éste debía comparecer. La periodista fue señalada en la denuncia de hechos presentada por Lozoya el año pasado, ya que supuestamente recibió una bolsa Chanel para mantener su apoyo al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. La mañana de este domingo, Mendoza subió un video con la secuencia en movimiento de la fotografía. Apuntó que el exfuncionario debió comparecer el 10 de septiembre como parte de la demanda por daño moral que le puso. Sin embargo, no lo hizo ya que argumentó que se encontraba en arraigo domiciliario. En la escena, Lozoya voltea la cara a la periodista al descubrir que está siendo grabado. Informó para El Capitalino, Andrea Hernández.